Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento Y esta era una fiesta de pincel No sé si vamos a pasar Porque trabaja Cristina Siciliani y Sanclina Bavarrosa ¿Quién más está ahí, Pablo? ¿Quién más trabaja? Y mucho a la vecina sin viajar ¿Qué es eso? ¿Es para el tío este? ¡Ah, mira! ¡Vamos a ver!